Yo Plata, Ángel Cheme, con el centro llega Ariel Nahuel Pan de cabeza, bien por el chicado de Colichiva, el argentino, había el marcador para el equipo local, 11 en el torneo de Nahuel Pan, ganaba la Liga Deportiva Universitaria de Quito. Va Pablo Obando, va a colocar el centro, Obando, levanta la cabeza, llega Juan Arraya, que bien anticipó en el área el zaguero, la verdad, bastante cómplice, sexto del argentino en el torneo, segundo consecutivo. Venía a anotar en el 3 a 2 de su equipo, ante Barcelona. Pepe Basualdo, técnico o entrenador, para no repetir la palabra técnico, de técnico universitario. Balón para Neyser Reasco, desde afuera, Bombazo, segundo de Reasco en el torneo, no marcaba desde el 29 de julio, en el 1 a 0 de su equipo, ante Independiente José Terán. El partido estaba 2 a 1, y el equipo del Pepe Basualdo va, va. Alex Colón, Luis Santana. Buena maniobra, atención, hay un rebote, William Ceballos, Bombazo para el empate sobre el final del partido, lo igualó la visita. Y Gadequito empacó 2-2, con técnico universitario, en la Casa Blanca, ni más ni menos que en la Casa Blanca. Bah要 es algo muy desestimastre. Hoy podemos ver lo que allá不多. Bueno, eso LOPEZ, guión es un rebote. Hágana var.